Cuando se trata de pájaros, a menudo pensamos en miradas débiles y lindas. La realidad detrás de esta adorable apariencia son asesinos con habilidades de caza de primer nivel. Difícil de creer que no lo es. Lo demostraré ahora. Vamos con el documental de animales, contará regresivamente. Mira lo que sucede cuando el pájaro se traga a su presa en segundos. Número 7. El pelícano puede considerarse una de las aves cazadoras y comedoras de peces más eficientes del mundo. Usan sus picos largos y delgados para filtrar peces pequeños fuera del agua. Sus excelentes habilidades de caza mejoran aún más cuando realizan una técnica de caza especial que consiste en utilizar sus patas para activar el movimiento de su presa. Entonces, se tragará el pescado entero en un breve segundo. Incluso cuando tienen hambre pueden atacar a cualquier objeto que tengan delante. Eso es realmente una hazaña y muy interesante en el mundo animal. Número 6. Como una obsesión aterradora, las águilas siempre aparecen inesperadamente a velocidades de hasta 100 millas por hora. Sus ojos les permiten detectar presas a distancia. Sin embargo, especialmente las patas fuertes del águila son un factor importante para ayudarlos a cazar con éxito. Estas patas están equipadas con garras afiladas y extremadamente poderosas que les ayudan a atacar y sujetar a sus presas con facilidad. La capacidad de vuelo del águila también les permite levantar presas grandes y pesadas. Algo que no todas las aves pueden hacer. A menudo tirano levantan cabras, ovejas y antílopes de las altas montañas y luego los dejan caer para lastimar a sus presas. Eso les ayuda a tener rápidamente una comida grande. Todas estas características son las que hacen del águila un gran depredador en la naturaleza. Todas las aves rapaces parecen tener que forjar sus habilidades de pies extremadamente profesionales. Las garras afiladas les ayudarán con la habilidad perfecta para sujetar y desgarrar la carne. Incluso una presa grande como una poca. Número 5 Además, las patas de piel gruesa y los ojos especiales le permiten al águila buscar presas en la superficie del mar. Las serpientes marinas con veneno extremadamente peligroso aún no pueden evitar la muerte bajo las garras del águila. Mira cómo esta águila controla el punto ciego en el cuerpo de la serpiente marina. Hace que la serpiente marina no pueda levantar la cabeza para atacar e inyectar veneno al oponente. Difícil de creer. El cola blanca que acaba de nadar trajo un gran pez a la orilla y se lo comió justo en la orilla. Número 4 La caza es la única forma en que los carnívoros pueden sobrevivir, lo que no les permite ser honestos en todas las situaciones. Los pingüinos bebés no parecían ver las gaviotas acercándose a ellos. El depredador se precipitó de repente. Un joven pingüino que todavía estaba aprendiendo a nadar y no entendía lo que sucedió fue capturado. La parte inferior del cráneo del pingüino es menos musculosa y menos gorda, por lo que es más fácil que el petre la ataque con su pic. Afortunadamente, la aparición de la mamá pingüino rescató al pobre animal. Pero la naturaleza salvaje no tiene tanta suerte para la vida salvaje. Cuando el hambre está fuera de control, los cazadores no pasarán por alto ninguna presa a la vista. La fuerza es el arma para que los depredadores ataquen. Incluidos los humanos con ataques despiadados. Incluso mientras vuelen el cielo, los depredadores y la muerte vendrán inesperadamente. Cuando han atrapado a su presa, las rapaces usan sus patas para presionar a la presa contra el suelo y usan el pico afilado para desgarrar a la presa. La competencia crea momentos despiadados. Comportamiento de anidación de la cigüeña. Una cigüeña intrusa ataca a tres cigüeñas jóvenes. El intruso es una hembra que no tiene nido y atacará a cualquier polluelo que quede solo en un nido. Más desesperadamente ataca los nidos de los pájaros jóvenes, atacan a la madre pájaro y luego se comen estos animales jóvenes en presencia de la madre pájaro. Las comidas siempre fueron una compensación y los depredadores estaban bien versados en su casa. Al poseer la capacidad de volar y acelerar, estos depredadores casi pueden observar todo el proceso de escape de la presa. Incluso criaturas ágiles como los conejos deben convertirse en su comida. No es natural que la cobra se le conozca como el rey de las serpientes. Además de poseer una de las más venenosas del mundo. La fuerza de la cobra radica en su fortaleza, en su sorprendente calma. Pero esta vez, otro temible depredador le dará a la cobra el sabor de la muerte. Las águilas tienen cuerpos grandes y fuertes, por lo que las serpientes que atrapan también serán más grandes, independientemente de si la serpiente es inofensiva o venenosa. A pesar de poseer un veneno mortal, la cobra de la jungla todavía tiene que morir ante las afiladas garras y los poderosos picotazos del águila. Esta águila está teniendo una confrontación intransigente con una cobra de la jungla. Es originaria de África y también es la serpiente más larga del género cobra. Su veneno puede ser fatal para la víctima después de solo 30 a 120 minutos si no se trata. Sin embargo, ante los depredadores, la cobra es bastante tímida y no se atreve a atacar. Mientras tanto, después de un rato de sondear al oponente, el águila usó sus garras afiladas y su pico duro para lanzar un golpe final a la cobra. A pesar de ser un cazador de serpientes, el águila marrón no es inmune al veneno de serpiente. Solo tienen una defensa natural contra las mordeduras con patas gruesas. Cuando cazan, a menudo se posan en la copa de un árbolo acantilado donde pueden tener la mejor vista. A veces están casi inmóviles. Pasan gran parte del día posados en los árboles. Y se desplazan de un árbol a otro en distancias cortas. Las águilas parecen ser muy aficionadas a la caza de serpientes. Cuyas presas a menudo se dejan caer al suelo y se matan en el suelo. Además, también poseen una velocidad extremadamente rápida. La serpiente venenosa de rayas horizontales que nadaba bajo el agua en un instante fue recogida por el águila en el aire. Esta es una serpiente Kraite Marr, una serpiente con veneno mortal. El veneno nervioso del Kraite Marr es muy fuerte. Los Kraites Marinos pasan la mayor parte de su tiempo en el agua. Pero a veces todavía salen a la superficie a respirar. Y ahí es cuando menudo llega el peligro. En el aire, luchó ferozmente tratando de escapar de las garras del águila. Después de luchar por un tiempo, la serpiente aún se perdió y se convirtió en comida para el águila después de regresar al nido. Como la mayoría de las águilas serpiente, cuando son atrapadas se tragan la serpiente entera. Sin embargo, con serpientes que son demasiado grandes, usarán sus picos curvos para arrancar a sus presas. Pero esto es raro. El águila se precipita al suelo. Su objetivo es la serpiente africana. Esta es una serpiente venenosa, conocida como el ataúd de la muerte en África. El águila arrastró a la serpiente a un lado del camino y comenzó a cortar la carne. El águila demostró tener experiencia al picotear repetidamente la cabeza y los ojos de su presa, haciéndola incapaz de defenderse con sus colmillos venenosos. Las águilas a menudo usan garras afiladas para matar a sus presas. Pero en este caso el águila decidió comerse viva a su presa. Creo que el águila paralizó a la serpiente, haciéndola incapaz de levantar la cabeza para defenderse, aunque todavía estaba viva. El águila luego devoró viva a la serpiente venenosa. El águila también es muy sabia, ya que solo come la carne de una serpiente venenosa. La parte del cuerpo que contenía el veneno fue dejado por un lado. Además de serpientes, esta águila también come lagartijas, sapos, aves terrestres y algunos otros pequeños mamíferos. Una manada de cachorros de jabalí estaba comiendo con su madre. Y uno de sus cachorros fue capturado. El depredador pellizca implacablemente a la presa contra el suelo. Y le da golpes fatales que la asfixian hasta la muerte. Finalmente se dirigió a un arbusto cercano. Ganó para comer carne. Las serpientes venenosas son reptiles de sangre fría de la misma clase que los animales escamosos, como lagartos y los geckos, pero tienen dientes. Además, también son animales sin orejas, sin nariz, pero muy agentes y muy agudos. Pueden oír y oler olores de lejos. El veneno es el arma principal que les ayuda a repeler a los grandes depredadores. Para cazar esta peligrosa presa, las águilas comedoras de serpientes a menudo atacan a sus presas desde arriba, usando la fuerza para patear la cabeza de la serpiente y usar garras afiladas para causar lesiones. Las águilas arriesgan sus vidas para cazar presas extremadamente venosas para sus comidas. Sin embargo, esta presa no se somete fácilmente y crea una batalla a muerte. Las águilas no son inmunes al veneno de las serpientes y dependen de la velocidad y la fuerza para evitar ser mordidas. Todas las águilas serpientes son capaces de defenderse de las mordeduras con pieles gruesas en las patas. También tienen que lidiar con la estrategia de enrollamiento apretando a la serpiente venenosa. A pesar de poseer un veneno mortal, la cobra real, la serpiente de sangre fría más peligrosa de la jungla, aún tenía que morir ante las atiladas garras y los poderosos picotazos en la águila. Al pelear, las águilas no tolerarán esta peligrosa presa. Cuando son atacadas las serpientes venenosas, aprovecharán al máximo sus defensas y lanzarán mordeduras mortales a los depredadores. Sin embargo, el águila también ha demostrado ser un excelente depredador cuando da la espalda para bloquear a los depredadores, lo que hace que las mordeduras de la serpiente se deslicen entre las plumas del águila. Las águilas a menudo agotan la serpiente para esperar la oportunidad de atacar desde la parte posterior de la presa. Cuando llega la oportunidad, el águila usa sus afiladas garras para agarrar a la serpiente. Luego le rompe el cuello con las patas para matar a la presa. La serpiente venenosa finalmente sufrió el destino de los cazados. Sostenida por las garras del águila, la serpiente venenosa luchó por defenderse. Sin embargo, todavía fue brutalmente destrozado por el enemigo. Muchas preguntas sobre el hecho de que las águilas no son resistentes al veneno, pero comen serpientes venenosas. ¿Cómo no se envenenan? Entonces esa es la razón. El águila demostró tener experiencia al picotear repetidamente la cabeza y los ojos de su presa, haciéndole incapaz de defenderse con sus colmillos venenosos. Por lo general, las serpientes venenosas contienen veneno en la cabeza, por lo que al comer, las águilas se saltarán esa parte. Algunos tipos de serpientes tienen una distribución de veneno en el cuerpo. Por ejemplo, en este caso, un águila se está comiendo viva una serpiente venenosa. Esta es la serpiente más venenosa de las praderas africanas. El águila también es muy sabia, ya que solo come la carne de una serpiente venenosa. La parte del cuerpo que contiene el veneno se queda atrás. No solo cazan serpientes venenosas, las águilas también cazan otras aves o mamíferos. Mira cómo esta águila mata a su cachorro de jabalí en presencia y temor de su madre y otros cachorros de jabalí. Este animal también puede cazar presas muchas veces más grandes que su cuerpo. Suena ridículo, pero es absolutamente cierto. Con fuertes patas, el águila atacó y arrastró a las cebras desde lo alto de la montaña, provocando que las presas quedaran gravemente heridas o incluso murieran en el acto. A partir de ahí, las águilas tendrán una comida satisfactoria sin gastar mucho esfuerzo para controlar y matar a sus presas como la caza normal. La cruel naturaleza salvaje enseña a los depredadores cómo sobrevivir sin piedad. No pueden evitar cazar. La tolerancia a la presa es a expensas de sus vidas. Dija tus pensamientos a Pag. Gracias por ver el video hasta el final. Hágale saber a Swag con qué momento está impresionado, aunque sé que es difícil de elegir, ¿verdad? Suscríbete al canal para recibir notificaciones de más videos de vida silvestre. Bienvenido al emocionante y dramático Mundo Salvaje, donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubramoslo en Documental de Animales, suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos videos.